Si estas pensando que mi amor es para ti Te tengo que decir Y estas equivocada Por mucho tiempo te llore y te suplique Y hasta me arrodille Para que tu me amaras Y ya cansado de toda esta situación Busque un nuevo amor Que al menos me agradara Y en sus brazos poco a poco te olvide Ya que el amor no hay nada Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Alguien me sabe amar Como tu no lo hiciste Y conquistaron todo mi corazón No queda ni el rencor No queda ni el rencor Lo siento ya perdiste Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Alguien me sabe amar Como tu no lo hiciste Y conquistaron todo mi corazón No queda ni el rencor Lo siento ya perdiste Felipe Leal Y ya cansado de toda esta situación Busque un nuevo amor Que al menos me agradara Que al menos me agradara Y en sus brazos poco a poco te olvide Ya que el amor no hay nada Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Alguien me sabe amar Como tu no lo hiciste Y conquistaron todo mi corazón Y conquistaron todo mi corazón No queda ni el rencor No queda ni el rencor Lo siento ya perdiste Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Alguien me sabe amar Como tu no lo hiciste Y conquistaron todo mi corazón No queda ni el rencor Lo siento ya perdiste Ya perdiste